Eso, eso, sola Thalía. Y miren, van a ver como ni siquiera tiene bien la colocación, se empieza a ahogar. No sabía respirar, se ahogaba todo el tiempo. No, no sabía. Pero ¿saben cuántas jotitas de Nesa y de muchos lugares incluyeron? Y para ellas eso es lo que Janice Jopin para los hippies. Claro. Pero tampoco está pretendiendo hacer nada. Ahora les digo una cosa, esta Thalía de Woody Azzordaz, que fueron sus primeros tres discos, que disqueras y codélicas, que tenían acercamientos al rock, había más concepto que Lunada y que los últimos discos con Tommy Motora. Ah, no, por supuesto. Ya para terminar vamos a ver un poquito más de Thalía, porque la semana que entra vamos a continuar con los tibiriche. Muy bien. Pongan un poquito más de Thalía. Mira, ve cómo se le va el aire. Ah, ah, se le fue. Y todavía no conocía bien la andodoncia, todavía tenía sus dientecitos chiquitos. Y de mediecita Kendall para que no se le fuera el... Oye, Mario, pues gracias. Gracias, la semana que entra continuamos con tibiriche, que falta mucho, ¿eh? Hay mucho que cortar el chico. Vamos un corte y continuamos con una... A ver si me acaba de gustar, Edith. Bravo, 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 bravo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, acerca de... Es preciso que todos los seres humanos vivamos la menopausia o la andropausia. Y para hablar de eso están con nosotros los doctores Silvia y Gustavo Orozco, que son los representantes de la dieta de la zona en nuestro país. Bravo. A ver, venga a la de Wilbur, ¿vivir la menopausia o la andropausia? Pues la respuesta de la menopausia es que sí, porque la menopausia es simplemente el cese de la menstruación. Ok, eso sí. Eso sí, pero los síntomas de una menopausia complicada es lo que no debes vivir. ¿Por qué? Porque la comida puede usar como un medicamento también en esta ocasión. Las hormonas son poderosas. La mujer cuando llega a la etapa madura empieza con problemas de insomnio, se le ensanchan las caderas, no tiene ganas de estar con el marido porque le empieza a doler la cabeza y empieza a tener más riesgo a tener osteoporosis y cáncer de mama. Ok, ¿y el hombre? El hombre forzosamente no tiene que pasar por la andropausia. La testosterona se puede mantener elevada después de los 70 años. Depende de qué le dé comer la señora. Porque uno ve el carro del supermercado y ve que tiene cervezas, tiene pastelillos, tiene papas fritas, tiene aceite de maíz y uno dice, pobre vida sexual de ese hombre. No, pobre de la mujer que no va a tener vida sexual si su marido come así. Porque se sabe que la testosterona puede elevarse severamente después de los 70 años sin ningún problema de pete que coma. Si come aceite de oliva, jabón de pavo, de pierna, es importantísimo que lo consuma porque tiene triptófano que aumenta el óxido nítrico y entonces hay erección. ¿Pero qué pasa con la eyegulación precoz? Porque también es algo muy frecuente. Yo una recomendación señora, no le dé alcohol a su marido si está cerca de la vida sexual en ese momento. Si consume demasiado alcohol su pulso sube mucho y no habrá erección. Una forma de saber si su erección será buena es que su pulso sea alrededor de 60 latidos antes de la relación. Llévesela tranquila. Dele, por ejemplo, vino tinto a poca cantidad. Doctor, dele la receta del pacho. A ver, a ver, es que una persona común y corriente que no tiene acceso a estos conocimientos y que no quiere vivir los efectos de la menopausia o de la andropausia, ¿cuál debe de ser su comportamiento? Bueno, lo primero que tiene que hacer la mujer para evitar los síntomas de la menopausia es consumir carbohidratos de bajo contenido de azúcar. Hay que evitar consumir pasta, arroz, cereales, granos, que consume muchas calorías, mucho azúcar y eso inhibe las hormonas de la sexualidad en la mujer y también puede empezar a tener bochornos y todos los síntomas de la menopausia. ¿Cuáles son los carbohidratos entonces? Por ejemplo, frutas y vegetales hay que consumir, por ejemplo, el kiwi, la mandarina, las fresas, las berries, los arándanos, las frambuesas, pero siempre combinados con una buena fuente de proteína, especialmente la soya, porque la soya es un alimento, una proteína de origen vegetal que ayuda a los fitoestrógenos que son sustancias naturales, hormonales de la mujer. ¿Cuál sería, por ejemplo, un menú de una señora que no quiere sufrir los efectos de la menopausia o cualquier mujer, para empezar desde ahora? ¿Cuál sería, por ejemplo? Yo le voy a recomendar una malteada en la mañana de soya. Consiga una proteína aislada de soya, aislada de azúcar y aislada de grasas. Póngala en su batidora, agregue dos tazas de zarzamoras o de fresas o de frambuesas, mézclela con seis almendras, picuela y eso es un desayuno maravilloso para evitar los síntomas de la menopausia, pero nunca deje pasar más de cuatro horas sin comer para consumir un siguiente almendro. En caso de que no se consiga esta proteína, que luego puede no ser tan fácil conseguir, ¿con qué se puede sustituir? Es decir, pavo. Usted puede hacer, por ejemplo, puede consumir, por ejemplo, un omelette de claras de huevo con pavo, con jitomate, con cebolla, siempre la proteína, y consumir, por ejemplo, un poco de zarzamoras y fresas, insisto, en las berries, porque son antioxidantes muy poderosos, combinados un poco con almendras también. Ok, esto es, entonces, como siempre, pensar, en un plato tiene que haber proteínas, carbohidratos sanos y grasa favorable. Grasa favorable. Eso es muy importante. La testosterona es la hormona que da el apetito sexual en el hombre y en la mujer. ¿En el hombre tiene que ser el mismo menú o cambia un poco? La grasa sí es igual para el hombre y para la mujer. A ver, un hombre, por ejemplo, ¿qué debe de desayunar, comer y cenar? Por ejemplo, puede comer carpaccio de salmón, por ejemplo, salmón, aceite de olivo, alcaparras. Pollo, carne. Carne, pollo, pavo, pescado. Esto es la proteína. Esa es la proteína. ¿Como carbohidrato que puede tomar? También puede comer frutas. Frutas. La manzana puede ser, la fresa, la zarzamora también lo puede ser. ¿Y como grasa, el aguacate? El aguacate. ¿Al aceite de olivo? El aceite de olivo es la mejor fuente para el hombre. Ok, y de desayuno igual, un licuado. Puede consumir un licuado también, preferentemente el suero de la leche para el varón. Y para la mujer, la soya. Ahora, hubo un estudio que se hizo con pilotos de la Fuerza Aérea en los Estados Unidos, donde se detectó que los varones que tenían más de 10 centímetros en la región abdominal, tenían menos testosterona. Entonces, más de 100 centímetros en el abdomen, menos testosterona. Se siguieron por 10 años estos varones, se les dio a comer más o menos en esos balances, y lo que se encontró es que a menos grasa en la barriga, el varón tenía más testosterona, y por lo tanto, más deseo sexual. Y esto fue únicamente a través de la alimentación. Y es que la grasa en el abdomen hace que la testosterona se convierta en estrógenos en el hombre, si es que tiene demasiado abdomen. O sea que se pone más, con más senos el hombre. ¿Ya viste, Paula? Se aromatiza. Se impresiona. Bueno, mira, todo lo que uno aprende, definitivamente hay que aprender a comer bien, pero tal cual. Pero las mujeres también realizan mal cuando van al supermercado. Hacen una compra demasiado peligrosa, ¿no, doctor? Sí, sin duda alguna. Entonces, la mujer de alguna manera lo que alimenta es su vida sexual. Tenga mucho cuidado con lo que escoja en el supermercado. Ahora, hay una cuestión que pasa con la zona, que es que uno deja de tener antojos por carbohidratos. Porque mucha gente cuando se va a poner a dieta, empieza a decir, no, es que yo mis pastelitos no los puedo dejar, yo mi copita no lo puedo dejar, yo el azúcar, en fin. En mi experiencia que yo hago la zona hace tiempo, ocurrió que una vez que empecé a hacer la zona, después de tres o cuatro días, que se me antojó muchísimo el azúcar. ¿Y cómo está tu vida sexual? Maravillosa. Bueno, es que realmente es un enfoque muy diferente. Imagínate, utilizar a la comida como un medicamento para mejorar tu vida sexual. Todo el mundo anda buscando la pasilla mágica para tener mejor erección, para pasársela mejor en la noche. Y realmente está en el alimento todos los días y esa disciplina que vas formando. Porque más que una dieta es un estilo de vida. O sea, no hay que aprender a comer de otra forma. Lo que hay que aprender es que la medicina óptima es la medicina preventiva. Y que la medicina preventiva está casi exclusivamente en cómo comemos. Así es. Esto es maravilloso. Es más poderoso. La comida tiene el poder de controlar nuestras hormonas, la testosterona, los estrógenos, la progesterona. A mayor cantidad de azúcares, almidones y grasas equivocadas, omega 6, menos testosterona, menos hormonas de la sexualidad en el hombre y en la mujer. Y eso se traduce en una vida muy aburrida, muy deprimida y con mucha enfermedad. Porque también a mayor grasa en el abdomen. El varón tiene mayor riesgo a tener no solamente disfunción eréctil, sino un infarto. Y también es muy importante porque si su marido tiene un gran abdomen y usted le da esas pastillitas mágicas azul, tiene más riesgo de un infarto si tiene obesidad. Entonces no es una buena combinación, por ejemplo, alcohol, un abdomen muy prominente y esa pastilla azul. No, pues es una bomba atómica. Oigan, bueno, pues nos vemos pronto aquí en el programa que hay muchas cosas que nos tienen que platicar. Sí, Gustavo, gracias. Vamos a una pausa y continuamos con mucho más aquí en Octubrino. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Y ya estamos de rezo en Octubrino. Si la doctora María de las Leyes nos tiene una bonita nota, doctora, por favor. Una historia de amor que terminó con una carrera política. Porque un hombre llamado JW Lown dejó su cargo como alcalde de Texas por ser gay. Sí, porque él se enamoró de un inmigrante mexicano ilegal. Y evidentemente como allá no está permitido que los homosexuales se casen y, bueno, es más, incluso si se casan en otro estado no se los toman en cuenta. Este hombre no puede obtener la ciudadanía norteamericana, bueno, estadounidense, y entonces no pueden estar juntos. Decidió dejar todo, dejó su casa, dejó su rancho y su trabajo y su carrera política por irse a México con su novio. No por irse, no por venirse a México. O sea, que está aquí, ¿en dónde? En la playa echando... ¡Qué bonita! Nos echando pasión, pero qué maravilla. Y un poco que están peleando porque tengan los mismos derechos cualquier pareja, homosexual, heterosexual o lo que sea. Y, bueno, es un poco injusto, dicen ellos, que los heterosexuales se conocen, se enamoran, se casan y ya no hay problema, pueden vivir juntos. Y ellos no, ellos tienen que cambiar de país y él perder su trabajo por seguir a su amor. Y, bueno, para que vean, ahora están viviendo aquí en México, en la zona rosa, los dos muy felices. Oye, y no, últimas noticias del vuelo de Air France que estaba volando desde Río de Janeiro hacia Francia. Al parecer había dos hombres que al parecer son dos presuntos terroristas islámicos. No se ha comprobado esto al 100%, sin embargo, no se descarga la posibilidad... Lo descarta. Se descarta. Tiene usted toda la razón, señor Villanueva. La posibilidad de que esto haya sido un atentado terrorista. Ahora resulta que es un atentado terrorista. O sea, ya todo lo que pase con aviones tiene que ver con los terroristas. Pero es una salida fácil también, ¿no? Porque descubrieron que estas personas están metidas en actos terroristas. Y también los terroristas tuvieron que ver con lo de Aviaxa, seguramente, ¿no? ¡Claro! Que a todo lo que tenga que ver con aviones son terroristas. Ya, ya puedes volar por Aviaxa. Ya puedes volar por Aviaxa. Ya se puede. Se han parado, ¿no? Bueno, una cosa, luego te cuento. ¿Qué tal? Bueno, pues se acabó el programa. Gracias. Hasta la próxima. No le cambie. ¡Adiós! ¡Bravo!